En aquellos tiempos, el pueblo de los tabaquitos recibió del Señor nuestro Dios los diez mandamientos. ¡Estos son los mandamientos de Yahvé, nuestro Señor! El Señor ha tenido a bien enviarme otro mandamiento. A partir del 2 de enero, no fumarás en espacios cerrados. Y más adelante, no fumarás en espacios abiertos. ¡Vamos! ¡Que no fumarás! ¡No creemos eso! ¡Desgraciados! ¡Vais a provocar la ira de Dios! Señor, muestra tu cólera sobre ellos. ¡Envía la llama sagrada! Se conoce que Dios en su infinita bondad se ha dado cuenta de que no teníamos lumbre y nos la ha mandado. Bendito sea el Señor. Y así fue por ventura como el pueblo de los tabaquitos fue expulsado de la tierra prometida. De cafeterías, bares, restaurantes, lugares cubiertos y desiertos en general. Escuchara! Así es.